Todos los conciertos de Michael son increíbles, ¿no? Ah, la, la. Todos son iguales, tío. Un poco distintos para ti que estás viendo todos, pero nada más. No, pero están muy bien. No, que nadie hace lo que hace él en concierto. Cuando te vas de gira es mucho más, porque tienes que estar durmiendo en un sitio un día, otro día que a lo mejor vas a un país que no sabes ni siquiera si vas a poder dormir en algún sitio, que si tienes que dormir en la calle. Eso toma mucho más tranquilo, pero vale la pena. Ser fan no significa ser una loca que está siempre gritando y haciendo locuras, no. Es gente normal y corriente, simplemente que admiras a una persona y te decides ir a verla a un concierto y te gusta estar esperando a que se sume por la ventana, simplemente. Llegará mañana sábado entre las 3 y las 6 de la tarde. Lo hará en avión privado y previsiblemente aterrizará en el aeropuerto de Los Rodeos. ¿Dónde estás tú? ¿Quién me dirija hasta aquí? Estoy detrás del escenario. Fuimos a Barcelona en busca de Elton John y se abrió la posibilidad el año pasado pues que Michael Jackson viniera a Tenerife después de que suspendiera su cita en Sevilla. Oberá es un escenario bastante grande, mide aproximadamente 77 metros de frente, tiene 24 metros de alto, tiene 28 metros de fondo y bueno, esto se han empleado 10 containers que han llegado la semana pasada, bueno, el lunes, desde Inglaterra y es uno de los 3 escenarios que ellos tienen continuamente rotando por todo el mundo. Camisetas de Michael Jackson, aquí miento. Hay en Vistas un proyecto para el día 19 de diciembre, o sea, lo saben los, digamos hay 6 clubes de fans y lo saben los jefes, entonces cuando acabe este concierto de Tenerife se va a enterar todo el mundo y es muy importante que empiece la gente ya a ahorrar dinero para el 19 poder estar en Barcelona porque es muy importante y se conseguirá mucho dinero para la Fundación Heal the World del Michael Jackson. Y él es el mejor para mí. ¡Mais estamos conmigo! Me surgió la oportunidad de ir a Tel Aviv y estaba como loca y lo he pasado fenomenal. Daba allí dos conciertos, lo he visto en el hotel, estoy alucinada porque es muy importante, lo he pasado fenomenal. He venido aquí, claro, sí, claro. ¿Otra vez te vas a perder? Bueno, vine ayer y no, ya no, tengo que trabajar el miércoles, no puedo más. Lo he pasado fenomenal, estoy encantada. ¿Qué es para ti, Michael? Pues alguien muy importante, desde luego, le quiero mucho. ¿Y tú haces acusaciones? Nada, no, no me creo nada, por supuesto, vamos, todo basura y a ver cómo dan la lata la gente. Lo que pasa es que le quieren sacar el dinero y como tiene bastante dinero, lo único que saben es sacarle del dinero y acusarle como es el único ser humano que se preocupa por los niños, pues entonces solamente le hacen daño de esa manera. Y creo que es el ser más especial que existe en este mundo. Me parece muy bien todo lo que se ha hecho, me parece muy bien que él quiera mucho a los niños y toda esta historia, comprendo todos los fans que hay. Me parece bien, además, no voy a ir al concierto porque quizás no es mi tipo de música ni mi historia y lo veo más como un circo que otra cosa. Está bien, está perfecto que se haga. Lo que pasa es que con 250 millones de pesetas se pueden hacer también muchas más cosas, ¿no? Y se pueden traer a muchos más grupos y se pueden hacer muchas más medidas para otra gente que también nos gustan otras cosas, ¿no? Y es triste que este año, por ejemplo, no haya venido prácticamente nadie aquí, precisamente quizás porque todo el dinero que había se va a emplear en él. Llevo 18 años aquí. He visto muchas personalidades, los reyes de Europa, los reyes de España, los príncipes, todo. Pero lo más importante es este porque es el cantante más famoso del mundo. Bueno, la aportación que estamos haciendo al recital de Michael Johnson consiste en un comedor de campaña en montaje para 150 personas, una cocina de campaña que también se la ha montado dentro de una tienda, una serie de halcones frigoríficos. También tenemos las tiendas de campaña de los puestos de socorro que también se van a montar para protección civil. Se están terminando allí al fondo. Y la cocina que está aquí dentro de esta tienda. El ritmo es bueno y no estoy cansado. En mi trabajo de hace cinco años yo estoy bastante habituado. ¿Merece la pena por el ídolo, por Michael Johnson? No, merece la pena por el dinero, como cualquier trabajo. Somos especialistas en montaje de estructura metálica, digamos así. Es muy complicado. Bueno. No, no, es complicado, yo que sé, es peligroso, no me imaginas. No, no me gusta Michael Johnson. Yo soy más heavy, digámoslo así. A ver a Michael Jackson. Mírala a él. Porque es mi ídolo y vengo a verlo. Una filosofía, una forma de vivir, ¿sabes? Está ya. Es único, es único. Desde el fin del mundo se hace falta. Y pagaría lo que fuera. Bueno, su espectáculo y cómo baila es que es increíble. Y el que se toque, lo que se toque. Ah, bueno, ya es un problema de él. Yo no estoy... No mío, no mío. ¿Por qué cree que lo hace? Dice que le da fuerza para cantar. Lo que ha solicitado es que haya una absoluta tranquilidad, que se respete unas señales de no molestar y que la suite, pues, donde se haya alojado él, pues tenía que tener unas características especiales, que estuviera aislado en una zona del hotel, y la cual las reúne. No, está bien, pero me interesa. Lo va a costar mejor. No, si yo lo cogiera. Se ha hecho calucinado, tío. Yo creo que se va a sobrepasar las 50.000 que estaban previstas en principio. Yo creo que se van a sobrepasar, pero con mucha holgura, de aquí a mañana. Mucha degeneración, pero cantidad y calidad. Pero yo lo aparo a punto a la sea. Y eso es lo que hay. Educado, respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí. La degeneración, ¿cómo con ese pormigo? No, yo soy cordobés, pues, que me di ahí la firme ya. Y eso es lo que hay. Que se lo digan a lasqueroso ese. Que se lo digo yo. Un hotel en cuyo sale el año ya empiezan a congregarse cientos de fans de Michael Jackson que llegaban ayer en la tarde-noche a Tenerife y que ya corean su nombre. Parece mentira, pero... ¡Michael! 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 Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí hasta que se asone. Hasta que se asone. Y si no se asone, no nos vamos. Y si nos asomen, llegamos al hotel, está claro. Bueno, y aquí las chicas, las alemanas, llevan unos tres días, aquí las pobres también, tiradas por allí esperando. Y aquí nos movemos hasta que no aparezca. ¡Michael! 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 Cuando van a ver las carreras del Jarama, a la gente que le gusta el automovilismo, se pasa hasta dos días y... Pues esto es lo mismo, el que le gusta, pues... es una cosa normal, ¿no? La co strategy... No, no lo hagas... ohne... 500 u 800 personas que se han trasladado hasta el jardín botánico hasta el hotel botánico la confusión que aquí es tremenda porque no se sabe dónde está Michael no se sabe si va a venir ahora si no va a venir no quiere lo siento pero la intimidad está respetado nosotros veníamos teníamos que ir intercalando puestos para podernos acercar cada vez más al coche de Michael y nada un señor se nos cruzó y casi nos matamos con el gis que llevábamos entonces pues pillamos justo la entrada pero no lo pudimos ver más perdona pero tengo que ir trabajando el paso de Miguel me lo enseñaron unos tipos que para el hombre en la calle y eran negros y para mí los negros son las personas más espirituales y odio el racismo por eso yo es una cosa que yo siempre he trabajado de pequeño y soy una persona muy trabajadora y mis padres saben que me sé defender por mí mismo y que yo tenga esto de hobby no es lo mismo que una persona que que viva de los sueños pero que son vago ya pongamos a Michael que tenga 35 años que todo lo que la gente quiera pero que es un crío porque lo es y lo ha demostrado dos niños en una habitación empiezan a haber deceso y llevan mucho tiempo viéndose no hablemos de que uno abuse del otro ni nada pero ahí suceden cosas que pueden tener raíz a ello aquí estoy muy feliz por el hecho que allí allí está durmiendo Michael Jackson ahora mismo darse cuenta que estoy a menos de 100 metros de Michael Jackson es la cosa más la sensación que te hace sentir si ahora Michael Jackson me dejara que me fuera a vivir para su casa me quedaría allí viviendo y me olvidara de todo porque él conoce a la gente que le sigue por todas partes entonces para que vea las mismas caras en primera fila y que diga no me han fallado qué edad tiene la siete años siete años siete años y es tan fan usted como para hombre yo por mí me hubiera quedado anoche lo que pasa con ella es tan pequeñita pues vine hoy a las cinco de la tarde o sea hasta mañana a las nueve que es el concierto pero vale la pena de por lo menos lo considero así que vale la pena esperar por ahí hace una hora aproximadamente alguien me ha dicho de que ha venido a la península sin ni siquiera los padres saber que están aquí en Canarias o en Tenerife en concreto y que se han escapado pues para ver esa herramienta hay que ir así ¿no? o sea que es algo impresionante el operativo va a empezar a las tres de la tarde a las tres de la tarde lo montamos en la avenida 3 de mayo y en la avenida de la comandancia de la avenida naga en la altura de la comandancia de marina y cortamos el tráfico una vez que se haya desalojado un poco la zona del rastro donde se ubicará gran cantidad de personas ¿de acuerdo? vale pues suerte buen servicio y que todo nos salga como lo tenemos previsto el paso de Miguel me lo enseñaron unos tipos que habían rey en la calle y eran negros y para mí los negros son las personas más espirituales y odio el racismo por eso yo no es una cosa que yo siempre he trabajado de pequeño ¿no? y soy una persona muy trabajadora y mis padres saben que me sé defender por mí mismo ¿no? y que yo tenga esto de hobby no es lo mismo que una persona que que viva de los sueños pero que es un vago ya pongamos a mi caso que tenga 35 años que todo lo que la gente quiera pero que es un crío porque lo es y lo ha demostrado dos niños en una habitación empiezan a haber de seso y llevan mucho tiempo viéndose no hablemos de que uno abuse del otro ni nada pero ahí suceden cosas que pueden tener raíz a ello aquí estoy muy feliz por el hecho que allí allí está durmiendo Michael Jackson ahora mismo se cuenta que estoy a menos de 100 metros de Michael Jackson es la cosa más la sensación que te hace sentir si ahora Michael Jackson me dejara que me fuera a vivir para su casa me quedaría allí viviendo y me olvidaría de todo ¿Vais a llegar toda la noche? sí ¿todo la noche? ¿todo la noche? ¿todo la noche? ¿perece la pena? yo creo que sí ¿pero por qué? ¿para llegar a la primera fila? sí pero sí muy grande aquí yo porque él conoce a la gente que le sigue por todas partes entonces para que vea las mismas caras en primera fila y que diga ¡ah! no me han fallado ¿qué edad tiene la...? siete años siete años ¿y es tan fan usted como para...? hombre yo por mí me hubiera quedado la noche lo que pasa es que con ella es tan pequeñita pues vine hoy a las cinco de la tarde o sea hasta mañana a las nueve que es el concierto ¿qué es? pero vale la pena de... por lo menos lo considero así que vale la pena esperar por ahí hace una hora aproximadamente alguien me ha dicho de que ha venido a la península si ni siquiera los padres sabés que... que están aquí en Canarias o en Tenerife en concreto y que se han escapado pues para ver... se lamentaba... hay que ir así ¿no? o sea que es algo impresionante va a empezar a las tres de la tarde a las tres de la tarde lo montamos en la avenida 3 de mayo y en la avenida de la comandancia de... en la avenida Naga a la altura de la comandancia de marina y cortamos el tráfico una vez que se haya desalojado un poco la zona del rastro donde se ubicará la cantidad de personas ¿de acuerdo? vale pues suerte buen servicio y que todo nos salga como lo tenemos previsto gracias como la presa y llamaba a sí hola, hola, bienvenido a Michael Jackson con el gas de suyo de Santo number 1500s, Michael Jackson, sobre el lluviosalador Venimos de Barcelona y de La Palma y de la Isla del Hierro y estamos emocionadísimas, es un dios para mí y me encantaría verlo, saludarle y vendríamos de cualquier lado para verle, al fin del mundo para verle. Esta placa te vale 2.000 pesetas con el nombre, 2.000 pesetas con tu nombre, puedes poner lo que quieras, ahí se puede poner lo que quieras, eso va por ordenador, te lo está haciendo mi compañero, te lo diga ahí, puedes grabar lo que quieras. Si venimos desde Madrid, dos aviones enteros a verle, más que a verle, venimos a apoyar esa calumnia que se está difundiendo por todo el mundo y entonces los que queremos a Michael Jackson, los que le seguimos desde hace muchos años, pues tenemos que estar con él, porque yo tengo 40 años, 40 años. Imagínate los niños de 12, 14, ¿cómo no le van a gustar Michael Jackson? Nosotras somos de Salamanca y hemos venido solo para ver a Michael Jackson, llevamos todo el día aquí ya unas horas, pero da igual, nos falta poco para estar dentro con Michael Jackson, con tal de estar con él hacemos lo que sea. Estamos desde las 9. En principio hasta llegar a las puertas de entrada puede que surja una avalancha de gente, pero que en principio está todo proyectado, porque no tiene por qué haber accidentes, el despliegue de médicos, ambulancias y tal es perfectamente correcto hasta ahora, a menos que se salga de los márgenes previsibles que tenemos. Recuerden que no debemos hacer uso de las sirenas y de las luces, a menos que sea muy imprescindible y siempre fuera del recinto, un poco para no molestar la actuación de Michael Jackson. Contamos con 3 unidades móviles UBI, 15 unidades convencionales y 3 lanchas situadas en el costado del muelle. En el muelle y disponemos de 5 médicos, 8 ATFs y 100 auxiliares, entre conductores y auxiliares de ambulancia. Y nuestra intención es tratar aquí todas las contingencias que se produzcan y evitar un poco la aglomeración o la sobrecarga de las urgencias de los hospitales de nuestro entorno. ¡Atención! ¡Atención! ¡Habla la policía! Las puertas no van a ser abiertas. Las puertas no van a ser abiertas. Por medida de seguridad, se teme que en una avalancha pueda ocurrir desgracias personales. ¡Atención! 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 Lo veo yo muy, muy, muy mal, eh. Habemos poca gente para, para, para... ¿No? Sí. Aquí lo que tenían que hacer era que se veía poner valles, eran poner containers, containers, containers y... un metro y así entrar la gente, porque aquí más de uno... Y haber abierto a las 10 de la mañana, de dos turnos, y entra la gente toda adentro ya, y así ya... Ya no había problemas, tantos problemas como los que están abriendo ahora. Tenían que haberlos abierto desde antes. Unos apretones allí, una chica la pisaron. Esto era fatal. Por parte de la policía local, un operativo de alrededor de 75, tenemos 75 desplegados por toda esta zona, y la policía nacional pues tiene cerca de un centenar, aparte de los que hay de reserva, por si acaso... El problema se puede originar en un momento determinado y una unidad de intervención estaría inmediatamente aquí. Nos encontramos precisamente ante una de las puertas de acceso al recinto del concierto de Michael Jackson. El cantante no ha permitido la entrada absolutamente a ningún reportero gráfico, salvo a su propio equipo de filmación. Los tenemos nueve horas... ¿Se acuerdan o no lleyear en realidad? Es un ascríuterano que se amecagelo por todo esta manera, ya que esteve ya que двигada por todo esta zona. ¡Suscríbete! 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 ¡Fenomenal! ¡Suscríbete! ¿Por qué? Porque los efectos especiales eran mejores, todo. Estaba muy poco cálido con la gente. Faltó mucho del concierto. Ha sido fascinante. Ha sido algo único, único, pero es que algo único. Muy corto, muy corto. Sí, muy corto. Tenía que durar un poquito más, pienso yo, media hora más. Estaban increíbles, es una maravilla. Con fatiga y cayéndose la gente, porque la gente no puede salir, está todo el mundo ahí. Nada increíble, la organización es un desastre. Nada, simplemente crisis de ansiedad. Son bastante frecuentes entre todas las hijitas que están por aquí. Chicas jóvenes que se emocionan demasiado, se ponen a llorar, que no pueden respirar, que le dan calambre, y en resumidas cuentas, con diez minutos acostaditas, pues se les pasa. Recepcionados, ¿qué tal la cosa? Uy, fantástica. ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que más ha gustado? ¿Eh? Todo, todo. Yo no puedo decir una cosa en especial. Todo. Precioso. Y a pesar de que no lo vi en directo, sino por la pantalla, pero es una cosa formidable. Nunca, nunca se ha visto esto jamás. Me he caído de plano, he sido en suelo, y me he hecho un daño, es que no puedo caminar. ¿Pero al principio, al final? No más al principio, hemos ido corriendo para verlo bien, y me he caído por ese muro ahí. Ha sido genial el concierto, ¿eh? Ha sido muy bueno. Ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena. Yo estaba en las primeras filas y ha sido inolvidable. La organización un poco mal. ¿Por qué? Porque te daban empujones, codazos. Estuvimos aquí doce horas para verlo, y al final no pudimos ver ni a veinte metros. Fatal. Pero mereció la pena pagar las cinco mil, y las diez mil de la entrada, y lo que hubiera... de las gradas, y lo que hubiera falta. Ella está fuera de mi vida. Y no sé si rir o llorar. No sé si vivir o llorar. Y se recusó como la vida. Ese es fuera de mi vida. Está fuera de mi vida. Es fuera de mis manos. Es fuera de mis manos. Gracias por ver el video